Éramos niños inocentes, temíamos al que dirán. Pusieron cerraduras, candados y ataduras a mi libertad. Soy gente valiente una vez más. No abandonaré si no os veo gritar. Soy gente valiente, denuncia a esa gente que quiere romperte. Más no lo conseguirá, yo no me callo más. Me hice mayor, llena de heridas. En mi interior sobraba la ira. Tenía pesadillas. Los golpes de mil rodillas no eran de jugar. Soy gente valiente una vez más. No abandonaré si no os veo gritar. Soy gente valiente, denuncia a esa gente que quiere romperte. Más no lo conseguirá, yo no me callo más. No has hecho nada malo. La responsabilidad es del adulto que te hizo daño. Se cree con impunidad porque la sociedad quiere callar. Hubo gente que lo veía, pero no dio el aviso. Con su silencio a lo que estaba sucediendo, de alguna manera dieron permiso. No te calles, no te escondas. No hay nada por lo que avergonzarse. Si en algún momento te sientes abandonado, recuerda, estamos a tu lado. No hay nada por lo que avergonzarse. Sois gente valiente una vez más. Yo no me callo, yo no me callo más. No abandonaré si no os veo gritar. No, 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 no. Sois gente valiente una vez más. Yo no me callo, yo no me callo más. Abandonaré si no os veo gritar. Yo no me callo más. ¿Estáis ya? Venga, preparados, ¿eh? Una, dos y tres ¡Yo no me callo más! ¡No se lo soy! ¡No me callo más! ¡No me callo más!